¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Por qué los hombres son así, caray? ¿Por qué? Así son todos Así son Y así se hablan Por favor, seguridad del escenario Seguridad del escenario, por favor Amigos, seguridad del escenario ¿Dónde están el toquito Pancho? Para ya necesitas guardaña ¡Ponquador de aguacalla, Bogart un limbo upon, pero recibe! ¡Familia Huarcalla! ¡Hole milstrando! ¡Hole milstrando! ¡Hole milstrando, bebe! ¡Hole milstrando! ¡Hole milstrando! ¡Hole milterrando!력blaro ¡Por favor, đấy, o sea! ¡Hole milstrando! ¡Que douca milstrando! ¡Hole milstrando! ¡Hole milstrando! ¡Hole milstrando! ¡Hole milstrando! Saludos para Joni Fernández Cárdenas y Jon Fertández Cárdenas. Saludos para Celestino Valtaya, Jon Fariotas. Comun reserves rojos, rojas, alteum Ilman. Solo el briljal, solo el briljal ver el topacac le planten aarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Suscríbete! 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 Ese es el héroe Capilla, ropa, ropa Capilla, ropa Así se baila, así te goza, Yuri Se batea, se batea, se batea Rompe el piso, rompe el piso Así, 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 así ¡Oye! ¡Sí! Continuamos Continuamos, volando con saldos, somos tiendas En los últimos consecuentes de Clos Bici ¡Adiós! ¡Yuri! ¡Oye, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, ay! ¡Oye! ¡Sí!